La treviño, la treviño, muchísimas gracias mi queridísima Adri. Y ahora sí entramos a la segunda sección de espectáculos y les quiero contar algo que de verdad, híjole, me pone pero de pésimo. Morning El Conde fue chantajeada cuando un desconocido le pidió dinero a cambio de no filtrar una imagen donde ella aparece con la espalda descubierta. Casi inmediatamente la actriz y cantante resolvió esta situación publicando en redes sociales la conversación de WhatsApp en la que el sujeto le pedía dinero a cambio de no publicar unas imágenes donde se le ve parcialmente desnuda que además ella misma se había tomado esta foto en el baño de su casa. Háganme favor. Y pasando a otros temas, la que fuera Miss Universo, Zuleika Rivera anunció que bailará el tema Despacito cantada por sus compatriotas Luis Fonsi y Daddy Yankee durante los próximos premios Grammy que son este domingo en Nueva York. La puertorriqueña dijo que también será la primera canción que va a estar presentándose completamente en español en los Grammy y eso es un orgullo para todos los latinos. Zuleika ha comenzado a calentar el ambiente en sus redes sociales y aparece bailando uno de los éxitos de J-Lo, Let's Get Loud y también el nuevo tema de Daddy Yankee, Dura. Ok, con ese videíto creo que ya todos queremos ver el baile que nos va a tener preparado. Y quien estrena Nuevo Sencillo este viernes es Laura Pausini. La canción lleva por título Nadie ha dicho y forma parte de su nuevo disco Hazte Sentir. Y no solo eso, pues la italiana además dio a conocer que en el mes de julio ofrecerá un concierto en nada más y nada menos que el Coliseo Romano, con lo que será la primera mujer en ofrecer un concierto en el llamado Máximo Circo, lo que señaló ella será un verdadero reto. Laura Pausini es considerada la Madonna de los italianos. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.